¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión, amigos, vamos a hacer algo que ya se venía a venir en redes. Me voy a cortar el cabello, amigos, para donarlo después de dos años, ocho meses sin cortarlo. Aquí estamos. Para la donación nos piden una trenza. El problema es que se me enreda mucho. Es uno de los motivos por los cuales me lo voy a cortar, que se me enreda demasiado. Aquí está mi mamá. Desenredármelo. Saluda. Y ahorita tenemos cita con el barbero, amigos, para darle materia a la trenza y que nos haga un peinadito chilo. Así que, ¿cómo vamos a hacer con la trenza? Amigos, ya estamos aquí en la barbe. Por allá está mi verdugo. Estamos esperando, el turno, amigos, para ya darle crank a esto y poder ir a donarlo. Entonces, vamos a esperar aquí un momentito, porque ya se viene lo bueno. ¿Qué peor, güey? ¿Me extrañaste? ¿Qué pinche granero traes, cabrón, güey? ¿Cuánto tiempo tienes en cortarte? La última vez que vine contigo en noviembre de 19, güey. ¿Sí, güey? Siempre, siempre. ¿Qué peor, qué le hacemos? Tú dices, mira, cuando te corte, te va a caer el peor como Rihanna, ¿sí? Sí, amor. Entonces, tú dime más o menos cómo te gustaría que quede cortito. Sí, yo creo que corto, güey. Como cortito, peinable hacia arriba. Sí, como antes, te voy a hacer. Sí, amor. Ya estás. Sí, está, bro. Aquí está mi verdugo, gente. Mi verdugo, ya vale la madre. Mi quedo. Simón, ya, güey, tú dale, güey. El Rishi se pone pilas. Ya llevo la mitad. Ándale. Una buena tienda, carnal. ¿Qué más hizo? Vamos a dejarla aquí. Ahí está. Ah, mira, ya la tienen lista. Qué buen bolumen de pelo, ¿no? Sí, güey. Es un chingo, güey. Qué buen bolumen de pelo, ¿no? Es un chingo, güey. Deja tú y se me caía, güey. O sea, si no se me hubiera caído. Mira, güey. Mira, güey. Es rían, güey. Oye, pero si estaba buena la trenza, ¿eh, bro? Sí, güey. Sí le batallé para cortar. ¿Tienes 19, como dos años? Más de dos años y medio, carnal. Sí, güey. Wow. Sí, mi cumpleaños del 2019, güey, de hecho fue. Dos días antes acá. Oye, Alex. Entonces, no, ahora sí ya. ¿Cómo te gustaría peinarte para arriba? Que quede cortito para arriba? ¿Para al lado? Puede ser como copetito acá, como de patinetito acá, con el copetito para arriba. Esta nueva imagen también te va a gustar. Sí, ¿no? Y aparte tú lo sabes, carnal, traer el pelo largo, luego, es una lata, güey. Un macizo. Es complicado. Deja tú, güey, un tía de pelo. Cada rato clientes míos, oye, Risa, ya no voy a venir, me voy a dejar que hacer el pelo. Y yo, no, 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 Risa, ya no aguanto. Te digo, no es para todos, traer el pelo largo. Y luego con los climas que nos aventamos aquí en Hermosillo. Sí, güey. Tampoco no se ponen tan agradables acá. Muy bien. Muy bien. Trae tan acostumbrado por el peso del pelo, el pelo, que solito, mira, solito se le peina ya, pero para atrás. Como si me tuviera que peinar para atrás todavía, güey. Pero, eh, va a tardar dos, tres días en lo que se te... Sí, man. Ahorita porque está muy acostumbrado a que el peso del pelo lo jalaba para atrás, pues. No, Luis Miguel, anda. No, Luis Miguel. No, Luis Miguel. Aquí de los laterales, usé la cuatro. ¿Lo quieres más corto todavía? Yo creo que un... Tengo la tres, tengo la... Mira, te voy a pasar un especifico más corto. ¿Está bien? ¿Cómo es? Mira, bro. Hazle cuenta, todo este lateral... Te digo, ahorita es la cuatro, tengo la tres, la dos, la uno, tú decides. A lo mejor con la... Es que la uno ya se va a ver mucho. Sí, está muy cortita. Le metemos la dos y medio, una vez, y si no te gusta la voy, es más fácil para mí irme bajando. Sí, sí, sí. Oye, yo no he hecho a mi tío... Un tío sí hizo un injerto, güey, de pelo, güey. ¿Ah, en serio? Sí, güey. Fíjate que, ahorita es muy común, y a mí en lo personal no me ha tocado cortarle... Tengo un cliente que sí hizo un injerto de barba. No, man, Luis. Y me da, está, es bien chistoso porque como se le injertan, le queda perfecta, pues. Espero que yo no se la hago. Ya la tiene así dibujadita, dibujadita. Ah, aquí está. Pero yo digo, si yo hubiera ido a esa situación, yo hubiera hablado con el que me hace eso. Para que no quedara tan perfecta. Ándale. Porque le... Natural. Ajá, un poquito más natural, porque se las dejan así como si se las hubieran pintado con plumón. Marcada, claro. Y la verdad, yo que soy barbero, veo a alguien así y se ve falso, pues. Sí, sí, sí. O sea, sabes que así no salen las barbas, pues. O sea, sí, sí, está bien, injértate. Pero, pero, hazte lo más naturalito, porque yo hubiera hecho algo así, pues. Ah, güey. Pero sí, ahora, ahora sí. Mayra creo que sí tiene clientes con cabello injertado. Pero a mí no. O al menos no me lo han dicho, ¿no? Me la morí. Güey, era invertirle media hora del tiempo al baño. Es que el cuidado del cabello. Y ya es pelo bien trenzado, no es tan incómodo porque lo tenéis pegado de cuenta. Pero duele la cabeza. Esa es la contraparte de la trenza. No, y pesa, güey. Ahorita me pesaba un chingo. Totalmente. Deja los cepillos por los peines. Chácate, carnal. Así se ve con la dos. Si te fijas, se aclara un poquito. Ándale. Y tienes bastante volumen. Sí, yo creo que sí, güey. Ajá. Sí. Y ahora hacia arriba, ¿qué tanto? Mira, ahorita traes este largo de arriba. Olvídate que se te hace así ahorita porque lo tenías pegado, ¿no? Tú dime, ¿le puedo cortar mucho? Un poquito, no tanto, güey. Una espuntada más. Sí, güey. Una espuntada más. Te voy a dejar un poquito más largo el copete y aquí un poquito más corto. Sí, man. Para que lo sea parejito, güey. Sí, man. Te falta un whisky al lado para perder. Un whisky con. Un whisky con y los billetes también, güey. Las casas en Miami. Qué loco, ¿no? Dos años y medio dejándote crecer el pelo y en 15 minutos te lo puedes tumbar, o sea. Estaba cuidando dos años y medio para que 10 minutos vales mal. Me llama mucho la atención de mi trabajo porque así tengo clientes que traen la barba de 6 meses de largo y se las cortan 10 minutos. Sí, pues es un... Me dicen a la torre y se tenía medio año dejándome la crecer y tú me la combates. Es el contraste, güey. Es el contraste, güey. Yo le digo al whisky que ahorita, por ejemplo, me quiero poner gorra, güey. Para no hacer spoiler. Hasta que salga el video y ya. Sí, 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 sí. Ah, ok. Oye, bro, pues tienes que pensar en todo, ¿no? Sí, güey. Sí, 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 sí. El precio de la fama, mi hermano. Exacto. Y normalmente si usas gorra de repente en videos para... De repente. Ahorita porque traigo un prototipo ahí de gorra que... De una mercancía que quiero sacar. Ok. Como que estoy dejando que la gente lo vea para ver qué reacción tiene. Ya. Pero no soy de gorra, güey. Normalmente no. No. Te quedó el corte muy licenciado, güey. Sí, güey. Muy, como... Muy godín. Muy godín. Muy de 8 a 4, güey. Muy de 8 a 4. Oh, mi reído del 2000. Ándale, güey. Oye, ¿cómo que se te escapa la rutina en el pasar por aquí? Sí, 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 güey. ¿Quieres que te corte...? No, es que ese toque de Alexita, mi mamá no entiende, güey, pero... Es el personaje, güey, no mames. Tengo que pensar en todo. ¿En parte de él, bro? Sí, güey. Y del copete no, pero de aquí para atrás te voy a desgraciar un poquito. Ajá. Para quitarle un poquito de peso. Simón. Más, hay más peso, güey. Para que se te acomode bien. ¿Qué pruebas de ese aparato, Richie? ¿Para qué es, güey? Estabilizado, güey. ¿Esa es la idea, carnal? Con las luces y todo. ¿No quieres que se ve bien chingando por las luces de... Ándale. Sí, man. Como que hay buena iluminación, güey. Lo hice por ti, carnal. ¡Claro! No, porque si no lo veo, cabrón, estoy más ciego, güey. Pues sí. De hecho, me hace falta otro foco, un foco bien grande aquí abajo. ¡Pareces con Lick! ¡Pareces Lick, güey! Ya te iba a pedir un asesoramiento. Me despido de mi trabajo, ¿cómo puedo seguirlo? ¡Ja, ja, ja! Listo, hermano. Ahora sí, carnal. Tú no, no, no. Ahí fue tú. Te lo. ¿Qué? Algo fresco, ¿no? Me pedo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Un hombre busco una mujer. Ahí está cabenal, entonces nos estamos viendo wey, me aviso cuando quede para verlo Gracias wey, te tengo buen viaje wey en Querétaro. Igualmente gracias wey. Que pasen muy buenas tardes. Muchas gracias wey. Gente ya saben, si quieren hacer cita dos días antes. El risa es muy solicitado. Sí, dos días antes o hasta más. Hola buenas tardes, venimos a hacer una ganación de pelo. Amigos ya venimos llegando aquí al Clip Sonora, Clip de Hermosillo. Vamos a ver si nos permiten grabar y si no, vamos a hacerlo así a la brava. Entonces vamos a ver que show con él. Ya tencita, acompañen, vámonos. Amigos ya estamos aquí en el Clip, pero antes les quiero mencionar por qué decidí donar el pelo. Les cuento brevemente hace dos años, sufrí yo de cáncer. En el 2019 me enfrenté a esa situación y desde ahí me sensibilicé un poquito más hacia las personas que desafortunadamente por motivos que están fuera de su alcance no tienen la oportunidad de tener pelo por lo menos durante un tiempo. Entonces vamos a adornar el pelo y vamos a hacer feliz a alguien que en este momento a lo mejor no le está pasando todo bien. Así que acompáñenme, vamos a adornar el pelo. Pues aquí tengo la entrega de la melena. Perfecto. Miren, me decías que se va a Querétaro. Es correcto, esta se va a nuestra fábrica de pelucas para poder pues ayudar a muchas personas, no solamente niños, niñas, también cualquier persona de la comunidad a nivel nacional que requiera de una peluca oncológica, podemos llevarla a cabo en esta fábrica de pelucas. Bueno, que forma parte de la familia Teletón, así que muchas gracias por la donación de cabello. Gracias a ustedes y fomentar también que si alguien tiene la oportunidad de donar el pelo, si lo tiene limpio, ¿cuáles son los cuidados que debe tener? Perfecto, muchas gracias por mencionarlo. Para quien quiera donar cabello necesitamos que sea una trenza de entre 25 y 30 centímetros de largo, que el cabello esté limpio, seco y sin pintar. Esta trenza como la que vemos por acá, así se tiene que entregar en una bolsa de estas resellables, por no decir alguna marca en específico, o bien, también en estos sobres Manila. Así es la entrega y desde los, bueno, los lunes, de lunes a viernes, desde las 7 de la mañana y hasta las 4 de la tarde, podemos recibir este donativo que definitivamente hace feliz a muchísimas, muchísimas personas. Así es, le comentaba a la gente que hace dos años yo pasé por cáncer y me sensibilicé un poquito más y dije, bueno, ahora que tengo la oportunidad, vamos a ganar y vamos a ser felices a alguien que a lo mejor en este momento no le está pasando muy bien y de alguna manera poner nuestro organito de arena. Muchísimas gracias por eso, porque definitivamente para nosotros y sobre todo alguien que tiene un poder de convocatoria y un canal como lo haces tú, Alex, pues nos es muy importante que se siga compartiendo este mensaje. Nosotros estamos celebrando nuestros 25 años como fundación y también pues decirles que también aquí estamos para cualquier duda en el tema de la inclusión. Aquí estamos con las puertas abiertas para recibirles. Empezamos con nuestro boteo recientemente, el pasado 5 de septiembre, así que van a escuchar y van a ver mucho, si Dios quiere, de Fundación Teletón, específicamente de Crete Sonora y pues las puertas siempre están abiertas. Ojalá que nos acompañes más seguido por acá. Muchísimas gracias y nosotros continuamos nuestro recorrido por acá. Salvitos. Amigos, pues así concluimos este video, no sin antes un mensaje positivo, un mensaje que les deje algo, porque esa es la intención de este video, no solamente que me haya cortado el pelo después de dos años y que hasta toda la fama. Me haya simplemente decirles que si ustedes tienen la oportunidad de ayudar, ya sea donando pelo, donando en especie, donando monetariamente, como lo quieran hacer. Y no tiene que ser solamente el centro al que nosotros fuimos, puede ser a quien a quien a ustedes se les ocurra y que lo puedan necesitar, les recomiendo que lo hagan. La verdad se siente bastante bien y pues si uno tiene la oportunidad y lo puede hacer, ¿por qué no hacerlo, verdad? Bueno amigos, y por último recordarles que me sigan en Instagram, en YouTube, en TikTok, en Facebook, en todas las plataformas me pueden encontrar igual. Así que ya se lo saben, por aquí vamos a andar pendientes. No sé si tienen alguna idea de algo que quieran que hagamos, pues déjenme en los comentarios, denle like, suscríbanse, compartan y nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós.